Párate en el centro Párate en el centro y verás Aquí se respira quietud Párate en el centro, en el centro En mi lindo Escazú Si caminas un poco Un riachuelo tenderás Caminando a los cerros Pronto llegarás Bajareje y Terapiche A tu paso saldrán Mil sombreros de Texas Te saludarán Por puentes e higrones Sigues el camino Te tropiezas de pronto Un viejo campesino Su carreta, su yunta Su leña y su tez Una guaria, un jicuirro En el atardecer Párate en el centro y verás La mañana limpia nacer Párate en el centro y verás La magia de un anochecer Párate en el centro, en el centro En tu lindo Escazú En los días de lluvia Mi pueblo tendrá Ese olor de la huerta Tierra y humedad En los días soleados Sentirás el calor De un hechizo En pociones De paz y de amor Y en las noches de luna Mi pueblo tendrá Una brisa, una estrella Una noche de paz Un clima de misterio Te cautivará Y mil cuentos graciosos Que te embrojarán ¡Epa! ¡Epa! ¡Ea! ¡Eso! ¡Gracias! Párate en el centro y verás la mañana limpia nacer Párate en el centro y verás la magia de un anochecer Párate en el centro y verás la montaña reverdecer Párate en el centro y verás aquí se respira quietud Párate en el centro, en el centro En mi lindo Escazú ¡Gracias! ¡Gracias! Música Música